Los dioses de la guitarra. ¿Quiénes son los dioses de la guitarra actualmente? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Bajo qué principios o qué criterios o qué normas un guitarrista entra en esa categoría? ¿De dios de la guitarra? Y otro no entra. ¿Qué le falta a ese para ser un dios de la guitarra? Aunque yo creo que la pregunta central tendría que ser, ¿existen realmente los dioses de la guitarra? Para mí, la respuesta es no. Nosotros los fabricamos. Nosotros los fabricamos. Nosotros ponemos en nichos, en altares, a personas, a ideas, a corrientes filosóficas, algunas cuestiones literarias, partidos políticos, equipos de fútbol, y les profesamos hasta cierta fe, cierto fervor, de acuerdo a cómo nos han educado. O sea, si obviamente tú creces en un entorno donde se alaba a la gente, o se alaba a un deporte, o a un deportista, o se alaba a una figura política, o lo que sea, una figura religiosa incluso, probablemente tú vayas a repetir esa conducta. Porque eso es lo que se te está enseñando. Hay grandes posibilidades de que tú también traspases eso a tus hijos. Y así eso se puede ir de generación tras generación. Entonces, eso no está mal realmente hasta cierto punto. Cuando se convierte en algo, en una situación peligrosa, pues cuando ya hay fanatismo de por medio. No es la primera vez que yo menciono que el fanatismo en cualquier área de la existencia de la humanidad es destructivo. Sea el fanatismo enfocado a lo que sea, siempre va a ser destructivo, siempre va a ocasionar guerras, siempre va a ocasionar diferencias, peleas, de alguna forma desacreditaciones también, y violencia al final del día. El mundo de la guitarra, camaradas, no está exento de eso. Porque unos le profesan su fe a uno, dicen, este es mi Dios de la guitarra, y el otro dice, no, este es mi Dios de la guitarra. Como decía George Carlin, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en mi Dios? No. Y es que vuelvo a lo mismo. O sea, todos nosotros como guitarristas endiosamos a los guitarristas, pero no es que ellos sean dioses. Ahora, ¿qué puede haber realmente de malo al tener esa conducta de considerar dioses a los guitarristas? Puede ser bueno, sí, pero también está la otra cara. ¿Cómo puede ser favorable ese tipo de conducta? Bueno, tú tienes a un dios o dioses de la guitarra, ¿no? Ahí los tienes en su altar, ahí con su veladora, y tú puedes decir, ellos son los dioses de la guitarra para mí, y yo quiero ser como ellos. Yo aspiro a ser como ellos, a tocar como ellos, a componer como ellos, a lo que sea. Eso no está tan mal, ¿no? O sea, tú puedes decir, eso es un motor de inspiración para mí, ¿no? Yo quiero ser como esos dioses de la guitarra. Entonces, te pones a trabajar para eso, y probablemente vayas a lograr tu propia meta, ¿no? Probablemente vayas a cumplir con tu propia visión. La otra cara es que esta conducta sistemática de adorar a los guitarristas, o a un grupo de ellos, o a uno solo, yo qué sé, es manifestar siempre el sentirte menos que ellos, y que no vas a ser capaz nunca de tocar como ellos, de componer como ellos, de dedicarse a la música como ellos. Ese es el otro extremo, y ese es el extremo que yo sí veo bastante, bastante desafortunado. Es que yo soy un simple mortal, ¿no? Es que yo nunca voy a tener esa técnica, es que yo nunca voy a escribir canciones así, es que yo nunca voy a improvisar de esa manera, porque yo simplemente soy un mortal. Siempre tú estarte comparando con los demás, y sintiéndote menos que ellos, ¿no? Pues alguien podrá decir por ahí, ¿no? No mames, huesca, no exageres, güey. O sea, eso es un decir, ¿no? El decir simplemente, yo soy un simple mortal, es un decir. Pues sí, güey, pero lo estás diciendo, ese es el problema. Lo estás diciendo, lo estás manifestando, ese es el problema. Ese, yo solo soy un simple mortal, eso hace su trabajo. Psicológicamente hace su trabajo en segundo plano en tu mente. Y si lo estás diciendo todos los días, en redes sociales, en YouTube, en un foro, o donde sea, pues simplemente vas a estar cotidianamente haciéndote más y más chiquito, sin darte cuenta. O sea, aquí en el centro tenemos el dios de la guitarra, ¿no? El concepto, el precepto, incluso, ¿no? La idea del dios de la guitarra, ¿no? Unos están de este lado, otros están de este otro lado, ¿sí? Que dicen, yo quiero tocar así, yo quiero hacer lo posible por sonar de esa manera, por improvisar de esa manera, por componer canciones así, por hacer de la música mi estilo de vida de esa manera, yo qué sé. Aprendes cosas, vas agarrando experiencia, vas adquiriendo más herramientas, más recursos, ¿no? Este otro extremo no te da absolutamente nada. Vas a estar simplemente comparándote todo el tiempo, ¿no? Con otro y sintiéndote siempre abajo de él, ¿no? Siempre viendo a todos para arriba y diciendo, yo nunca voy a llegar a hacer eso. Y ahí viene el fracaso, cuando tú tienes ganas de hacer algo, pero todos te impresionan, todos son dioses para ti, todos son mejores que tú y tú nunca lo vas a poder lograr. Es cuando normalmente se tira la toalla. ¿Por qué? Porque hay una idea fantasiosa del dios de algo, del más rápido, del de mejor técnica, del que tiene más followers en no sé dónde, el que tiene más vistas en no sé dónde, cuando eso realmente no son más que números, ¿no? Son más que simples números. Al final del día no definen en la lista o en tu lista de guitarristas favoritos, tú tienes que estar, tienes que estar dentro de esa lista. Y esto no es desde términos egóicos, ¿no? De, ah, no, es que yo soy buenísimo, ¿no? Yo soy el más grande, el más destacado, nadie puede hacer lo que yo. Por supuesto que no. El poder tener esa apreciación hacia ti mismo te hace mejorar, te hace saberte capaz, te hace ver que no sólo los dioses pueden hacer ciertas cosas. Si tú le chingas, tú también las puedes hacer. Si tú eres realista contigo mismo, también lo puedes hacer. Si tú tienes clara la visión y decir, yo voy hacia allá también, yo quiero hacer eso y trabajas para hacerlo, también lo vas a lograr. Siempre se ha dicho, el reto siempre va a ser hacia ti mismo, no hacia otra persona o que otra persona venga a retarte a ti. Recuerdo a Kiko Logreiro que también en algún momento en una clínica lo dijo, ¿no? O sea, hay que tener ego como guitarristas, no es malo el ego como tal, y yo estoy totalmente de acuerdo. El tema es saberse relacionar con ese ego, ¿no? ¿Qué hace el ego? Precisamente irse hacia los dos extremos, te puede llevar a este extremo y decirte, es que yo soy mejor que todos. Y también el mismo ego te va a llevar al otro extremo de, no soy bueno, yo sólo soy un simple mortal, yo nunca voy a poder hacer eso, yo no merezco tener eso. Entonces posiblemente sea buen momento para algunos de ustedes replantearse esa idea, ¿no? De quiénes son los dioses de la guitarra o por qué lo son. Y si eso entra dentro de tu propio plano de realidad, ¿no? Y si no entra, si ya lo analizas y lo observas de otra forma y resulta que eso no entra dentro de tu propia realidad, elimínalo. Al final del día lo que importa es eso, cómo te percibes a ti mismo como músico, cómo te percibes a ti mismo como guitarrista, ¿no? En dado caso que quieras entrarle a este negocio y dedicarte a esto, cumple tus propias misiones, aprende tus propias lecciones. A lo mejor alguno de ustedes está trabajando en ser un dios de la guitarra, probablemente nunca lo va a lograr. Yo creo que estarán más tranquilos sabiendo que la realidad es que no hay dioses de la guitarra, hay guitarristas. Busca entonces ser feliz siendo un guitarrista.